Ya estamos aquí. Esta calle, ¿cómo se llama? Esta es cerrada del mesquite. Cerrada del mesquite. Aquí hicimos esta calle de este pedazo de reforma ya de concreto hidráulico. ¿Y aquí qué les hace falta? Todavía no son los reyes. ¿Quieren dar esta competición? ¿Eh? ¿De una vez los adelantamos? Sí. ¿Para alimentar la calle aquí? Pues ya voy a ser muy breve porque sé que ya llevan tiempo y miren, acabo de girar instrucciones al ingeniero Salvador, que es quien me hace todos los levantamientos para los dragones. Ve que andan dos dragones, uno de Tecama, uno que ya es nuestro, de los tecamaquenses, y otro que todavía lo tenemos trabajando por contrato. Entonces, lo que queremos es avanzar más. Ya sabemos que el atraso fue mucho. Demasiado. Demasiado. Entonces, ahorita ya hicimos más de 40 mil metros en Ozumbilla y vamos por casi 20 mil. 25 mil metros en Loma Bonita. Y aquí, ahora que vine aquí a visitar mis queridos pueblos del norte, que es Santa María y Santo Domingo, decirles que ya giré instrucciones, ya giré instrucciones para la unión que después se hace Santana y que salga al 45, la vamos a hacer completa, para que ya los de Santo Domingo no tengan que entrar por esta y se sature, porque ya sabemos que hace un huevo yo de botella ahí. También le giré instrucciones para que me haga levantamiento de las calles secundarias y vamos a sacar ya el presupuesto cuánto va a ser. Y así como entramos a Loma Bonita por 16 calles a Ozumbilla, por 8 o 10 calles, 10 calles entramos a Ozumbilla. Hoy vamos a entrar a los pueblos del norte de Santa María y Santo Domingo, por las que sean necesarias. ¿Están de acuerdo? Y esta me hace levantamiento, Inge, de... Esta... está acabada. ¿Tiene drenaje? Sí. ¿Tiene agua? Sí. Me hacen la evaluación para echarle repavimentación. Señora presidenta, lo que pasa es que en esta calle ya tiene muchísimos años que se son las tomas del agua, entonces de seguido hay fugas, entonces por lo tanto cuando vienen a hacer la reparación, el bache está... A ver, regidora, la regidora es la presidenta de la comisión del ODAP, la que se encarga del agua. Entonces, me tres a los de ODAP y me verifican, por favor. Van a estar aquí la gente trabajando con ustedes. Pero sí necesito que nos apoyen con su orientación. Pero acuérdense que, quién sabe, los verdaderos problemas que estamos viviendo en cada una de las zonas son ustedes. Entonces, si ven aquí a la gente trabajando, como antes, ¿no se acuerdan? Cuando era muy bueno, cuando yo vi cuando pavimentaron mi pueblo de Zumbilla, ahí todos salían, todos participaban y hacíamos una gran fiesta porque íbamos a progresar. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean y compartan el gusto de invertir recursos y los supervisen también, carajos, porque son los de todos. Adelante. Ya estamos y ya giré instrucciones. Ahorita van a hacer un levantamiento de todo para empezar con las más prioritarias. Así es. Entonces, ¿me hace este levantamiento, por favor, ingeniero? Y usted, todo lo que le encargue. Pues ya quedamos, ¿cómo ven? Bien. Primero. Gracias. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Bra, bra, bra! Y empezamos. Yo le quiero agradecer de antemano a las depensas que nos dio anteriormente como apoyo... Del programa Mi Gasto 100% Eficiente. Ya va a empezar nuevamente, pero ya no va a ser 100%, nada más es Mi Gasto Eficiente. Van a ser las mismas cajas que llegaban con productos de la canasta básica, que es tanto abarrote y como verdura, con un costo de recuperación. También va a ser una gran ayuda. Ustedes ya lo van a valorar y también va a llegar sin ningún costo. Va a tener dos vertientes. Una sin costo, para que llegue a los que no tienen que comer. Y otra para apoyo a la economía familiar, que se ahorren por lo menos 150, 200 pesitos. Es buena lana. ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias. 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 Toma, con suerte. Corta.